El mundo cambió de un momento a otro. Nuestra manera de vivir también cambió. El miedo, la incertidumbre y la preocupación por ver cerrados nuestros sueños, disminuidos nuestros ingresos, perdidos nuestros empleos, nos paralizó. Pero unidos, juntos y apoyándonos entre todos, saldremos adelante. El reto es grande, sin duda, pero volveremos a empezar y lo vamos a hacer mejor, mucho mejor. Saldremos adelante. Estamos contigo. Corregidora. Corregidora.